Porque tenemos una historia en común de muchos años. Bienvenido a nuestro programa A las 9 con Usted. ¿Qué tal amigos? Buenos días, muy buenos días para todos, para cada uno de ustedes y bienvenidos a su programa A las 9 con Usted. Hoy con viernes de micrófonos abiertos, viernes de conocer un poco del panorama cultural de nuestra ciudad y bueno, para empezar, decirle que se canceló el concierto de la Orquesta Filarmónica nos dicen en un boletín que por reparaciones que están realizando se canceló el concierto. Sabemos que continúa la situación de la fila armónica muy difícil. El martes pasado hubo una iniciativa de una mesa redonda, una mesa a cargo de panoramas y perspectivas y la Orquesta Filarmónica de Jalisco se analizó como situación. Estuvieron por ahí las muchachas de los estudiantes de periodismo cultural. Más adelante tendremos algunos aspectos de lo que ahí se tomó. Así que bienvenidos todos ustedes a nuestro programa de hoy. Bienvenidos hoy viernes, la más cordial bienvenida para todos. 9 de la mañana, mañana, no, el lunes próximo se repite este programa, se lo recuerdo. Con nosotros nuestro amigo y colaborador, Óscar Castro. Buenos días, Óscar, ¿cómo estás? Muy bien, Yolanda. Muy buenos días, como siempre, con mucho gusto. Eso ya 17 de julio, ya iniciaron las vacaciones, ya se muestra una ciudad relajada, así que pues a disfrutarla con estas tormentas que caen en la medianoche, con truenos, relámpagos, así como que si fuera un tanto de emoción. Porque uno ya está dentro de su casa, no va a pasar nada. Lo malo es que sucede que cuando regresas, digo, sales de tu casa, te encuentras con todos los destrozos de esta ciudad tan frágil o cada vez más frágil que tenemos. Sí, árboles caídos, semáforos descompuestos. No, bardas, lo que sucedió en el panteón de Zapopan, que bloqueó el tránsito y allá están con ese problema en este momento también, así que terrible, pero bueno. La tormenta de ayer por la noche estuvo bastante fuerte, rayos, centellas. De pronto tú veías el relámpago y decías, viene, viene el truero. Es que Guadalajara es una ciudad de tormentas. Sí, sí, sí. En todos los sentidos. Cuando estás fuera de la ciudad de Guadalajara y la puedes ver, nada más se ve la tormenta o los chorros de agua que caen en la ciudad y alrededor está todo con el sol, está todo muy claro, pero verde, muy verde el campo. Y llueve, manchones, ¿no? Manchones de lluvia. Sí, pero nada más en la ciudad. Es la suerte de esta Guadalajara. Sí, es verdad, la lluvia que tiene voz propia, ¿no? Sí. Y que a veces canta baladas para que te arrullen, nanas para que duermas muy bien y a veces se grita y se exaspera al ver su ciudad, ¿no? Muy agitada a veces, sí, que nos pone nervios. Bueno. Y con granizo también. Es como el alter ego del silencio, la lluvia, ¿no? Sí. De pronto ahí está, con fuerza y arrasando con la ciudad. Como el día de ayer yo pensé que iba a llover y que se iba a ver el arco iris porque en algunos lugares estaba con sol, en otros lugares estaba medio nublado, entonces yo estaba buscando el arco iris, pero no, no salió. ¿A qué horas fue? Ayer por la tarde, como a las seis más o menos. Pero la tormenta fuerte fue en la noche. En la noche, sí, en la madrugada también hubo otra. Así que, pues, es el pleno mes de julio, pleno verano y, pues, estamos disfrutando esta temporada de la canícula también. Bueno, qué bien que mencionas pleno verano porque C7 está invitando a una nueva programación que se está realizando con sumo cuidado, con mucho entusiasmo. Fíjate, hay turismo, gastronomía, espectáculos, deportes, tecnología, por supuesto, programas sobre tecnología que nos hacen falta muchos, a la pantalla del 25.1 para disfrutar diversos temas este verano. Y todos con ese enfoque de las rutas, salidas y que tiene mucho que ver para esa gente que le gusta salir en su propio país. Sí. Y, bueno, Gabriel González ha estado coordinando toda esta nueva programación aquí en C7. Hay muchísima creatividad aquí en nuestra institución. Sí, tiene ese toque de vamos a la playa, así como que muy tentador. Pero ahorita está muy, muy húmedo, mucho calor, sobre todo lo que es Vallarta. Un saludo, un saludo, Vallarta. Pero, ¿qué te parece si vemos una cápsula justamente producida aquí con nosotros en C7 con la información pertinente y le estaremos informando? La ruta de la anécdota, rutas y destinos, Michoacán, Gourmet, ¡ay, qué rico! El sabor de Vallarta, nueva temporada, bloques, polvo. Vuelve en 8 cadenas, sí. Sí, bueno, vamos a ver esta cápsula, si le parece, en esta primera parte del programa. Adelante, Claudia, por favor. Llegó el verano y, a partir de este 20 de julio, Subrisa refrescará tu pantalla con novedades en nuestra programación que, solo o en familia, harán que no te quieras levantar del sofá en un buen rato. ¿Qué sería de esta temporada sin viajar? Pues lo podrás hacer a través de nuestra propuesta turística. El recorrido inicia por la ruta de la anécdota, a través de los paisajes de nuestro estado, personas y lugares entrelazados en la historia de nuestros pueblos para dar vida a los caminos de Jalisco. Haremos escala en rutas y destinos, para descubrir qué hacer y a dónde ir en América Latina. La siguiente parada será en Joyas de Piedra, donde disfrutaremos de la belleza arquitectónica de la ciudad, su historia y sus edificios. También podría tomar en cuenta hacer reservación en los sabores de Chiapas, un buffet de cultura, tradición y, sobre todo, el sabor de este estado. Y viajar siempre abre el apetito, por eso no podemos dejar de lado la gastronomía. ¿Qué tal el sabor de Vallarta? Donde el chef Nacho Cadena tiene una mesa lista con nuevos episodios y más lugares fascinantes para conocer y visitar en el bello Puerto Vallarta. Y de postre, un programa con mucho sazón. Michoacán Gourmet, con los platillos más deliciosos y tradicionales de esta región, con un toque contemporáneo. Espectáculos, música y arte también serán buenos compañeros. Dancística nos seducirá con el ritmo, la belleza y la armonía de la danza con una visión diferente del baile y sus intérpretes. Sonar buscará atraparnos con las emociones del sonido y sus expresiones acústicas de la vanguardia jalisciense. La fascinación por el arte, una forma diferente de acercarnos a las diferentes expresiones artísticas y nuevos exponentes jaliscienses en claro oscuro. Por otra parte, los artistas consolidados y más reconocidos de Jalisco comparten su vida e historias en rúbrica. Además, los escritores que han dejado un importante legado en nuestra región tienen un lugar en entre líneas. Un espacio dedicado al arte, arquitectura y diseño es Bloque, donde podremos analizar la visión de los más destacados arquitectos de Jalisco. El verano es siempre un buen pretexto para bailar y qué mejor que hacerlo al ritmo de Pops in Seúl, el programa número uno en Asia con los hits de esta temporada. Y para los geeks y amantes de la evolución de la tecnología, podrán conocer a los más grandes inventores de nuestro tiempo en Grandes de la Historia, los inventores. Además de nuestras transmisiones especiales durante el más grande evento de tecnología, creatividad, emprendimiento, ocio y cultura digital, Jalisco Campus Party 2015, del 22 al 26 de julio. Disfruta al máximo con la nueva programación que tenemos preparada para ti. Bueno, ¿qué le ha parecido? ¿Qué tal todo este abanico interesante? Fíjate que estamos hablando de patrimonio. Verdaderamente es lo que yo veo, una programación turística, una programación de verano, una programación patrimonial completamente, Yolanda. Vemos el intangible, vemos el tangible, pues un chorro de cosas en esta programación que hay que disfrutarla. Sí, qué bueno. Estar muy atentos y también participar, si nos gusta, dar nuestro punto de vista y que continúe así la programación con esa vertiente muy patrimonial. A mí me encanta, sí. Porque estaba yo viendo y digo, esto es lo que comprende la nueva ley que se publicó el 26 de agosto hace un año casi, y sí, comprende las cuatro categorías de lo que clasifican el patrimonio cultural, material, inmueble, inmueble, el inmaterial y las zonas de protección, que son los centros históricos o aquellos centros rituales. Así que ahí está la programación de verano de C7 justamente para disfrutarla y conocer lo que tenemos. No solo disfrutarla, que sería eso lo ideal, que todo el mundo lo disfrutáramos, pero es un poco darnos cuenta para empezar de todo lo que tenemos, de esa riqueza gastronómica, dancística, musical, letras, por supuesto. Entonces, primero, compartir ese patrimonio, actualizarlo, vamos, y se actualiza entregándolo a las nuevas generaciones, a la actualidad. Y fíjate que me da gusto que vuelven algunos programas como Rúbrica, que también fue de los más seleccionados. Estaba Perfiles, Yolanda, para el siguiente verano, yo creo también, ¿no? Bueno, te voy a decir una cosa, Perfiles yo lo inicié hace mucho tiempo con entrevistas a Jorge Martínez, a Delara Gallardo, a José Luis Cuevas, a Jorge Navarro. Existen esos programas en tres cuartos. Luego continuó, afortunadamente, Selene con el mismo estilo, con Rúbrica, y regresa a Rúbrica, eso a mí me parece fabuloso. Qué bien que se encadenen las iniciativas y que continúen nuevas, con mayor tecnología, porque originalmente teníamos poco equipo. Y sobre todo también retomamos esos puntos, se retoman esos puntos. Letras, me encantan los de letras. Y el de los jóvenes, póptico, tanto que se veía. Sí. Y aquellos conciertos extraños. Me gusta lo de la música. De Seúl, ¿no? El concierto. Claro. De esos programas de pop de Seúl, pues ya van a estar también en C7, así que pues... Me encanta lo de música de vanguardia, fíjate. Toda la música para los chavos, la música alternativa, rock, por ejemplo. Fíjate que hay una gran oleada aquí en Jalisco de rock metalero, de rock pesado, de rock fuerte, contestatario incluso. Y todo esto me parece fabuloso que se tome en cuenta para compartirlo. Así que, enhorabuena por esta iniciativa de C7. Así es. ¿No les parece? Temporada de verano. Bueno, le decía yo que la Orquesta Filarmónica de Jalisco no se vio un boletín donde el programa contemplado para hoy y el domingo Ritmos de México y de España, Iberia de Albéniz, dice, estimados todos, se les informa que debido a reparaciones urgentes de la concha acústica del Teatro de Goyado, la Orquesta Filarmónica cancela el concierto del sexto programa correspondiente a la segunda temporada 2015 de la Orquesta Filarmónica. Y, bueno, el público que adquirió sus boletos podrá solicitar su reembolso en el mismo punto de venta y método de pago. Así que no hay concierto para esta noche ni para el domingo. La siguiente semana. ¿Nos indican un corte, Oscar? Ya. ¿Vamos al corte? Vamos al primer corte. Y luego empezamos con los amigos que vienen a anunciar sus actividades. Fue rápido este primer corte. Para este fin de semana, talleres, todo lo que hay para esta temporada de verano. Así que, corte. Claro. Gracias, Ángeles. Barcha, Claudia, volvemos en un momento. A las nueve con usted. Regresamos. Estamos escuchando al borlote. ¿Qué le parece de fondo? Gracias, Barcha. Y es que nos visita hoy Alberto Preciado para invitarnos a una presentación del borlote. Escuche usted las voces, si nos permite, Barchita, subirle un poquitito. Ahí está el borlote en pleno. Y bueno, pues aquí está Alberto para invitarnos a la presentación y ofrecernos un pase doble para los amigos que nos escuchan, que deseen conocer el borlote o ya lo conocen y van a disfrutarlo. Alberto, buenos días. ¿Qué tal, Yolanda? Buenos días. Muchas gracias por invitarnos a tu programa para promocionar esta presentación del día de hoy. Sí, y pues sí, el borlote, mexcolanzas y sonsonetes. Así le pusimos mexcolanzas porque son música mexicana, pero ya ves cómo está de moda la fusión, sobre todo en el flamenco y en otros géneros musicales. Sí, sí. Y así tenemos otra serie de cosas, sobre todo también queremos incorporar un poquito de sentido del humor en nuestras letras y en nuestra actuación. No necesitan incorporarlo, ya desde el principio ahí estaba con la mirada de todos, de todo el grupo que son. ¿Quieres repetirle a los amigos que nos escuchan quiénes forman el borlote? Pues sí, está el maestro Pepe Quesada en el bajo electroacústico, está Alfredo Saras en la guitarra, está su servidor Alberto Preciado, que somos los que formamos el cuerpo básico del borlote y luego ya después el percusionista, que es el cuarto elemento, pues varía. Tenemos a Emiliano Huerta, tenemos a Javier Soto, tenemos a Manuel Gallardo y dependiendo de sus actividades, pues se presenta uno o el otro con nosotros. Por supuesto, le enviamos un saludo a Emiliano Huerta, especialmente porque ayer fue su cumpleaños. Y hoy en la noche estará con nosotros. También estará con ustedes, bueno, habrá que felicitarlo ahí. Ahora le toca a Emiliano estar en las percusiones con el borlote. El gran Emiliano, ahí está. Muy bien, Oscar. Pues enhorabuena y qué bueno que nos traes estas noticias Alberto para ver el borlote justamente esta noche ahí en Rojo Café. Sí, en Rojo Café justamente ahí en la zona de Chapultepec por Guadalupe 1, cerquitita de la calle Chapultepec. Y más o menos a las 10 de la noche vamos a empezar con nuestra función, con canciones, pues como les comentaba, básicamente mexicanas, pero también muchas composiciones nuestras y una que otra canción venezolana que incorporamos también en nuestro repertorio. Y pues tratar de disfrutar, de pasarnos un rato a gusto ahí en el Rojo Café esta noche, hoy mismo. Así que si usted quiere ir y no se anima, pues le ofrecemos un par de boletos para que vaya acompañado con su pareja. Entonces llamen aquí al programa de Yolanda y al final del programa yo me llevo los nombres, se identifican ahí en la entrada y pueden entrar a ver y disfrutar la función del borlote de esta noche. A nuestro programa, llame usted a nuestro programa, 30-30-53-50. Aquí está Ángeles para ayudarnos. Muchas gracias al equipo, ¿verdad, Oscar? Así es. Que nos apoya enormemente tras dos amalinas. Desde muy temprano. Un pase doble, sí, Barchita, un pase doble. Entonces está Ángeles Rodríguez en la producción general, Claudia Fernández, todo lo que tiene que ver con imágenes y apoyos y demás, muy, muy coordinada. Víctor Hugo Barbosa, el Barcha, aunque dice el que hay quien le dice Don Barcha, ¿sí, Don Barcha? Y además es productor de Opus también. Es joven, es joven. Productor de Opus, Yolanda. ¿Ah, sí? Bueno, pues ahí está en nombre del equipo, gracias. Y esté usted pendiente de esa nueva programación de verano de aquí de C7. Bien, pero tenemos otra invitada, Diana Sánchez. Diana Sánchez. Adelante, Oscar, tú eres experto en teatro. Muy buenos días, Diana, y platícanos sobre esta información, esta invitación que vienes a hacer a todos nuestros amigos que están siempre al pendiente, están en sintonía, de este Diplomado en Anatomía para la Escena. ¿En qué consiste? Así es. Bueno, el Diplomado de Anatomía para la Escena lo que pretende es compartir con la gente de Artes Escénicas un trabajo que se llama Educación Somática, que tiene que ver con el estudio del cuerpo desde una perspectiva vivencial, a diferencia, no sé, de otros estudios del cuerpo como la medicina, ¿no? Donde el cuerpo es un objeto de estudio, aquí el cuerpo es el sujeto. Entonces, estudiamos los distintos sistemas anatómicos. ¿Cuáles son los que se van a abordar de estos sistemas anatómicos? Porque es fundamental para el teatro, fundamental. Así es, pues yo traté de hacer como una selección de ciertos sistemas que creo que apoyan mucho a la creación escénica, no tanto gente de danza, gente de teatro, cualquiera que se pare en un escenario, pues se puede beneficiar de este trabajo. Entonces, vamos a abordar huesos, órganos, glándulas y otro tema de estudio que tiene que ver con la evolución del movimiento, que se llaman los patrones neurológicos básicos y el sistema nervioso. Esto está dividido en varios módulos dentro de este Diplomado. Así es, trabajamos cuatro módulos. Cuatro. Empezando en agosto, terminando en noviembre, es un fin de semana intensivo al mes. ¿Tiene un costo, Diana? Sí, el Diplomado cuesta cinco mil pesos si lo toman todo. Si pagan en julio, cuesta cuatro mil quinientos y si pagan por módulo separado, cuesta mil cuatrocientos cada módulo. Danos algún ejemplo, ¿te parece, Óscar? Ya que estás hablando fisiológicamente, ¿cómo trabajarías, por ejemplo, la anatomía del cuerpo hablando de las articulaciones? Articulaciones. Danos un ejemplo para saber en qué estamos hablando. Puede ser ese. A ver, adelante. A ver, exacto. Por ejemplo, cuando trabajo articulaciones, estamos abordando el sistema óseo. Entonces, la articulación es la parte que le da movilidad al esqueleto, en contraposición con el cuerpo del hueso, que es el que le da la estabilidad. Entonces, jugamos con la estabilidad y la movilidad. Y cómo es movilizar cada articulación y mover el líquido sinovial que está dentro de la articulación. Muy bien, bueno. Y en este caso también yo, ¿cómo para prevenir lesiones? Que es muy importante. Así es. Hay como varios niveles, ¿no? Varios beneficios que tiene este trabajo. En un primer nivel tenemos la prevención de lesiones, ¿no? El conocimiento del cuerpo te permite prevenir lesiones, rehabilitarlas en caso de que ya las tengas. Por otra parte, hay como un mejoramiento técnico, ¿no? De la postura, del movimiento, la fluidez, la capacidad, la libertad de la conexión con el espacio. Y por otro está el autoconocimiento también, ¿no? Que en las artes escénicas, cómo yo recurro a recursos internos de mi cuerpo para expresarme. A mí siempre me ha interesado este aspecto. Vamos a decir que tú tienes frente a ti un personaje que se ve inmerso en un drama tremendo. ¿Cómo convocas a tu cuerpo entero para expresar ese sentimiento dramático, Diana? Cuéntanos, ¿cómo utilizas el cuerpo? Así es. En la educación somática hablamos de que cada sistema corporal tiene una mente. Nos lleva a un estado. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera que actuar una escena muy dramática, recurriría a alguna memoria en mis órganos, por ejemplo, que son los encargados como de contener la emoción en el cuerpo. Bueno, pues ahí está. ¿Informes a qué teléfono, Diana? ¿Dónde podemos localizar informes? Me pueden escribir, me pueden escribir al correo anatomia para la escena, arroba gmail punto com. Y me gustaría hacer una invitación, porque este sábado, 18 de julio, de 10 a 12, voy a estar impartiendo una clase abierta, gratuita, en el teatro experimental, para toda la gente que le interese saber cómo es este trabajo y experimentarlo en su cuerpo. Muy bien, entonces, este sábado a las… A las 10 de la mañana. 10 de la mañana. Bueno. Oscar. Pues ahí está la invitación. Pues muchísimas gracias, Diana Sánchez, por compartirla, hacer la invitación para este diplomado también. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ojalá que se animen muchas personas. Además, no tiene edad. Tenemos… el teatro ofrece un abanico extraordinario. Y anímese, si siempre que ha hecho el teatro, ¿no crees, Alberto? Sí, claro, cómo no. Todas las actividades artísticas son muy… Generosas, amplías. Sí, son… como se llama, alimentadoras del espíritu, ¿no? Sí, nutren. Nutren y hay que participar, porque muchas veces hay mucho talento, muchos artistas que están haciendo propuestas, y luego después la gente se queda en su casa, mejor viendo la tele, entonces salgan, vayan a los eventos, vayan a las actividades culturales. Y no diga después, es que pude haber hecho, pude haber entrado. O es que nunca hay nada, ¿verdad? O nunca hay nada, o es muy caro. O es muy caro, hay muchas actividades gratuitas. Y mientras más se nutre, más creatividad habrá, así que pues hay que aprovechar estas actividades. Y sabes que especialmente interesante resulta todo aquello que te permite conocerte mejor. Porque muchas veces desde niño lo hablábamos en otros programas, hablábamos entonces el jueves con aquella película de Intensa Mente. A veces no estamos preparados para reconocer qué es lo que te pasa, qué es lo que te duele incluso, o qué cambios tiene tu cuerpo. Y debemos pensar que cada día somos diferentes, cada día vamos moviéndose. El ser humano es dinámico, se va resolviendo al día. A veces también hay que pensar que el gran reto del ser humano es vivir al día con aquello que ya no eres. Porque no puedes quedarte en lo que hiciste el día de ayer o mucho menos años atrás. El ser humano es dinámico. Tienes que aprender a vivirte al día. Aprender a vivir con lo que ya no somos. Eso es importante. Y no decir, no, es que en aquella época, momento, esta, hoy, aquí, ahora es maravillosa la oportunidad de vivirte así como cada día. ¿O no? Sí, no, ciertamente el trabajo sobre la propia persona es extraordinario y el arte ayuda muchísimo. Claro. Ha habido muchas terapias relacionadas con la música, con el movimiento, con la danza. Para personas con resultados extraordinarios, para personas que tienen problemas de muchos tipos. Pues muchas gracias Alberto Preciado, integrante del Borlote, que se presenta hoy en Rojo Café. Muchas gracias Diana Sánchez, diplomado en teatro. Regresamos con usted luego del corte, 30-30-53-50. A las nueve con usted. Regresamos. Ya estamos de regreso esta mañana en su programa A las nueve con usted. Aquí con nuestros invitados y también gracias por su participación al 30-30-53-50. Ya tenemos llamadas que están participando en la rifa, como la de Conigodines. Saludos, quiero ver al Borlote, nos dice Federico Velasco también. Bien, saludos en la casa, donde está el Rojo Café, y bueno, dice que quiere estar ahí también. Tengo 30 años escuchando el programa. Saludos y felicito el programa. Nora Patricia Larios, Fabiola Benavides, saludos a todo el equipo. Y Alicia Bermúdez, saludos para todos los del programa A las nueve con usted. Esta mañana nosotros le damos la bienvenida a nuestros amigos Norma Mendoza, de Atención a Medios del Musa. ¿Cómo te va? Norma, muy buenos días, gusto de tenerte. Igualmente, Oscar, un gusto como siempre estar aquí contigo y con Yolanda en su programa. Y como siempre, con novedades, porque también me encuentro con Ernesto Lumbreras, también está Oscar Moreno, del área educativa del Musa. ¿Qué está haciendo el Musa, Norma? El Musa está, bueno, llega con todo este verano. Los quiere invitar precisamente, bueno, primero a decirles que el museo va a estar abierto durante todas las vacaciones normalmente. Es decir, solo cierra los lunes. Sí. Entonces, tenemos, ya sabes, actualmente seis exposiciones montadas. Entonces, pueden ir a disfrutarlo. Pero el miércoles tuvimos precisamente la presentación a medios de las nuevas actividades del museo para este segundo semestre. Entonces, estamos muy contentos porque, pues, queremos platicarles lo que va a venir, que ahí vienen varias cosas. Seis meses de actividades dentro del Musa. Seis exposiciones en este momento. Y, bueno, Remedios Varo que ha roto récords de asistencia. Nosotros estamos muy felices. Digo, en el DF estábamos platicando en este momento. En el DF yo sé que hay mucha expectación con Da Vinci y Miguel Ángel. Y, bueno, nosotros tenemos a nuestro Remedios Varo que también está rompiendo récords de asistencia en el museo. Y que ya lleva tiempo y aún así sigue todavía este… Y aún así es… Se mantiene el rating, digamos. Sí, sí. Mira, para poner así un ejemplo, la semana pasada tuvimos la noche de museo. Que es un ejercicio que poco tenemos tiempo de realizarlo por recursos y algunas otras cuestiones logísticas. Pero abrimos de noche y hubo 608 personas que llegaron en la noche. Tres horas. Cosa que en un domingo que nos dicen los de seguridad son nuestro mejor contacto con las personas y con los visitantes. Dicen, no, es que nos sentimos en domingo. Esta noche es un domingo para nosotros. Y en números estaba casi al doble de lo que fue el primer día de Remedios Varo. Entonces, sí, para nosotros no tenemos un Miguel Ángel, pero tenemos a Remedios Varo. Y además es muy buena iniciativa, Norma. Este Museo por la Noche, hay muchos que trabajan, no tienen tiempo. Entonces, una visita al Museo por la Noche es relajante. Es también otra forma de sentir, pues, la noche para prepararse a dormir ya con… Claro. Con una pastillita para dormir relajante, ¿no? Que es ese espíritu de las exposiciones que proporciona justamente el musa. Así es. Y lo que viene, que todo eso es lo que venimos a presumirles. Entonces, pues, vamos empezando. A ver, Ernesto Lumbreras, ¿qué te tocó hacer en el musa? Mira, pues, tenemos este próximo miércoles, miércoles 22 a las 8 y media. Para presentar mi libro, publicado por Siglo XXI, La Mano Siniestra, de José Clemente Orozco. De José Clemente. Me van a acompañar, pues, dos escritores que tienen larga trayectoria en el terreno de la crítica de arte. Ellos son Dolores Garnica y Baudelio Lara. Y, pues, un plus muy atractivo para este libro es que la presentación va a ocurrir en un espacio, pues, emblemático de la trayectoria de Orozco. Así es. Bajo la mirada de esos personajes pintados en la bóveda y en el muro del Paranipo. Del Paranipo. Entonces, pues, qué mejor lugar, ¿no? Para hacer esta celebración de este libro que disfruté mucho escribiéndolo. Puede ser verdad de perorgullo que uno escribe a veces los libros que quiere leer. Yo quería leer algo parecido a este. Como no había algo parecido, me propuse escribirlo. Tú lo hiciste. Entonces, La Mano Siniestra, de José Clemente Orozco, es una novela, es una investigación. ¿Qué es este trabajo que ha realizado? Mira, la columna vertebral de estos ensayos, son ensayos sobre Orozco, pero sobre un aspecto particular. Es la obsesión visual de José Clemente Orozco por dibujar manos, por pintar manos. En un pintor mango, en un pintor que al cumplir 20 años tuvo ese accidente trágico y pierde su mano izquierda, la mano siniestra. Entonces, llegado un momento, Orozco hará un exorcismo de esa mano perdida y comenzará a pintar manos. Manos separadas del personaje, es decir, solamente ese milagro de la anatomía, llamado mano, aparecerán en sus murales, en su gráfica, en su obra de caballete. Y a partir de eso, convoco a otros personajes, desde otras disciplinas, que hablan sobre la mano. Neurólogos, políticos, la mano de Álvaro Obregón, otros escritores que quedaron mancos, Salvador y Admirón, el propio, quizás el manco más célebre es Cervantes. A quien dibuja Orozco en la capilla del Hospicio Cabañas. Aunque pinta ahí, curiosamente, es un dato, como si Cervantes, el autor del Quijote, se le hubiera apuntado la mano. No, no, Cervantes sufrió una herida de arcabús, pero tenía la mano, no la podía mover. El término manco no se aplica a los que han perdido la mano por amputación, sino que han perdido por movimiento, ¿no? Entonces aparecen magos, magos mancos, que hacen trucos de cartas con una sola mano. Hay el caso de un mago argentino que ni Joudini le descubrió un juego de cartas. Aparecen otros pintores mancos, hay un pintor argentino del siglo XIX, que él pierde la mano derecha. Entonces, él sí tiene que hacer un ejercicio de reaprendizaje, enseña a la mano izquierda a pintar. Este pintor se llama Cándido López. Entonces, es una galería de personajes que, como Orozco, reflexionaron en sus respectivos discursos el tema de la mano. Bueno, y sobre todo que es una observación muy profunda para empezar a trabajar sobre este aspecto tan importante. Y bueno, que sin duda alguna yo no había puesto atención y ahorita que me estabas platicando, me fui inmediatamente al hidalgo de la escalera del Palacio de Gobierno y en un primer plano nos vamos a encontrar la mano, justamente. Y sin duda alguna la vamos a encontrar en el Hombre del Fuego, aquí en la cúpula del Cabañas. Entonces, pues un referente muy importante y para desarrollar toda esta información, toda esta investigación, pues resulta muy importante, sobre todo para nutrirnos con esta mano siniestra de José Clemente Orozco. Próximo miércoles será. Próximo miércoles, 8 y media, en el hermoso edificio de la Universidad de Guadalajara, sede del Museo de las Artes. Entonces, los esperamos. Allí en el Parámbico. Nos encantará. Ese libro, ¿quién lo está editando, Ernesto? Sí, mira, el libro obtuvo el dodécimo Premio Internacional de Ensayo, que convoca la Editorial Siglo XXI. En colaboración con el Colegio de Sinaloa y con la Universidad Autónoma de Sinaloa. Parte del premio es la publicación. Para los autores no hay mejor premio que lo que uno hace, lo que a uno lo desvela, pues tenga una circulación. Vaya la búsqueda de esos amigos desconocidos que son los lectores. Justamente esa es la siguiente pregunta, Ernesto. La distribución. Si no vamos a la presentación, ¿dónde lo podemos buscar? Mira, tenemos la fortuna, los que vivimos en el área metropolitana, de contar con una librería de la editorial del siglo XXI, que está en la calle López Cotilla. Pero también es una editorial con un catálogo importante, entonces yo lo he visto en Gandhi, en el sótano, en el Fondo de Cultura Económica. Pero casi estoy seguro que el día de la presentación habrá un precio especial para, pues eso, celebrar la presentación de… Y en tu tierra. Y en mi tierra, yo soy joliciense, entonces… Oye, tenemos que presumir también que va a presentar el libro en Bellas Artes. Sí. Ya tiene por ahí la fecha para presentarlo en Bellas Artes, pero primero en su tierra. Pues sí, ¿no? Y en el Paraní. Primero aquí. Primero lo primero. Y después vamos. Pues ahí está y nos traes noticias cuando sea justamente en Bellas Artes. Y vamos también con Óscar Moreno para que nos platique de esta área educativa del Musa. Sí, que en este verano andamos también con todo, ¿verdad? Para los niños también hay actividades. Muchas gracias. Efectivamente, bueno, el Museo de las Artes, como ya lo comentó bien Norma, ya se comentó hace un momento, pues tuvo un primer semestre bastante acelerado, con mucho movimiento. Tenemos casa llena, tenemos seis exposiciones actualmente. Y para el segundo semestre, pues queremos seguir con ese mismo ímpetu. Tenemos programadas algunas exposiciones. Viene Sergio Arau, reconocido, cineasta, músico y, bueno, también artista. Nos va a presentar, nos va a dar una propuesta bastante interesante. Art NACO, una propuesta muy popular. Y, bueno, en el marco de esa exposición también se tiene planteado, pues tenemos programado igual una probable proyección de alguna de sus películas, de alguno de sus documentales. Y, bueno, iniciando también en verano tenemos un taller surrealista en el marco todavía del cierre de Remedios Varo. Un taller surrealista para jóvenes, que también ya está lleno. Hemos tenido, afortunadamente, muy buena respuesta en cuanto a nuestros talleres. A principios de este año tuvimos una colaboración con Lubina Joven en taller literario, cuando todavía estaba la exposición de Cortázar para armar, que estaba en el marco de la FIL del año pasado. Y, bueno, para Remedios Varo hubo un segundo taller literario, igual con Lubina Joven, que fue también todo un éxito. En verano tenemos un nuevo taller ahora de surrealismo, no solamente la corriente surrealista. Y, finalmente, en este segundo semestre también tenemos, en noviembre, una exposición en el marco de la FIL, que tiene como país invitado de honor a Inglaterra, al artista David Houtney, que nos va a presentar algunos grabados, algunas ilustraciones basadas en cuentos de los hermanos Grimm, por ejemplo. Y va a haber también un taller programado con Lubina, una vez más, un taller literario para jóvenes, donde, bueno, nos interesa promover la creatividad literaria y la creación literaria de los jóvenes. Y si te fijas, enlazándolo, enlazándolo con el arte, la plástica. Sí, sí, ahí va todo enlazado. Y, bueno, pues es demasiada información. Yo creo que también es muy importante que nos digas dónde podemos obtener la información, a dónde, qué página podemos visitar. Sí, miren, es muy fácil. Pueden ingresar a musa.udg.mx. Ahí tenemos ya toda la cartelera de actividades para el próximo semestre y también las actividades para este verano, que, como les digo, también estamos participando con la Secretaría de Cultura, con Colección Arte, que es una actividad en donde se está invitando a todos los chicos, todos los niños, a que vayan a visitar lo más que puedan museos y van a estar recibiendo una colección de pines de todos los museos que visiten. Así es que están las puertas abiertas y muchas gracias. Y también redes sociales. Muchas gracias. Tenemos que hacer el corte. Gracias, Oscar. Gracias, Yolanda. Regresamos después con la rifa, justamente del borlote. Gracias por llamar. Tenemos a los amigos haciendo fila para entrar al programa y tenemos que aprovechar este último corte. ¿Cómo caben cinco en un jarrito? Cinco personas en un jarrito sabiéndolo acomodar. Vamos a ver, vamos a ver. Rafael Castro está con nosotros. Él es el presidente del Colegio Mexicano de Profesionales de la Comunicación. Adelante, Rafael. Bueno, pues buenos días a todos. Es un gusto para mí estar este viernes aquí para informarles que vamos a hacer entrega a través del Colegio Mexicano de Profesionales de la Cultura de la Presea Ixca Farías. El colegio tiene la misión de reconocer a quien realiza labores culturales desde hace mucho tiempo y que lo hace muy bien fuera de lo común. Entonces, pues el próximo miércoles 22, en el Museo Regional, que está atrás de Catedral, vamos a entregar tres medallas, tres preseas Ixca Farías, que pues corresponderán una de ellas a ti, Yolanda, precisamente. ¿Cómo? Sí, por ser una gran periodista cultural y pues bueno, tienes más de 30 años al aire con este programa y además pues has entrevistado a los grandes de la cultura, ¿no? A Rulfo, a Reola, etcétera. Entonces, eres merecedora de esta presea. La recibe también Ignacio Bonilla Arroyo, quien ahorita ocupa el cargo de director de Culturas Populares en la Secretaría de Cultura. Un gran promotor de la cultura, ciertamente, Ignacio. Así es, también merece pues el reconocimiento de su trayectoria y lo recibe también la señora Marta González de Hernández Allende, que ella fue pues también una de las promotoras culturales de antaño, que pues gracias a ella se logró tener un departamento de bellas artes en el estado de Jalisco y muchas otras cosas más. Entonces, esas tres preseas se entregarán el próximo miércoles. Ojalá que puedas acompañarnos porque pues será para nosotros un honor tenerte ahí. Muchas gracias, Rafael. Vaya que es una sorpresa para nosotros aquí en el programa. Por supuesto que recibiremos la medalla en nombre de todos los que estamos en este programa e incluso de todo el público que participa. De esa manera, con mucho gusto, uno recibe preseas porque el trabajo es colectivo. Muchas gracias, Rafael. Y bueno, tendré que posponer. Estaba por iniciar mi curso nuevo de literatura. Tendremos que posponerlo cuando menos una semana más. Muchas gracias, Rafael. ¿En qué consiste la presea? ¿Es una medalla? Es una medalla muy bonita montada sobre madera. Y bueno, te mencionaba que el colegio tiene la encomienda de otorgar dos preseas. Una al promotor cultural que se destaque a nivel nacional, que es la José Vasconcelos. Pero en esta ocasión pues se declaró de cierto ese premio, ese reconocimiento, porque no hubo suficientes propuestas a nivel nacional. Pero a nivel estatal, bueno, se hizo una consulta y todos los agremiados, que son más de 340 al día de hoy, los agremiados al colegio, votaron y decidieron que precisamente esas tres personas eran las indicadas para recibirla. Esta presea Ixcafarías, pues precisamente porque él fue uno de los personajes muy importantes como promotor cultural del estado de Jalisco y de la ciudad de Guadalajara. Y precisamente en ese museo regional de Guadalajara que la entregaremos, pues él fue de los iniciadores, de los precursores de ese museo y quien estuvo ahí también al frente. Entonces, el nombre de Ixcafarías precisamente a la presea para quien se destaque en el desarrollo cultural del estado de Jalisco. Pues es un gran honor. Muchas gracias, Rafael. Y el público está invitado. Próximo miércoles, 8 de la noche, Museo Regional. Gracias. Gracias. Nayeli viene a compartirnos también. Ella es egresada ahora prácticamente del Diplomado en Periodismo Cultural. Adelante, Nayeli. Gracias, pues el tiempo apremia. Buenos días a todos. Yo vengo a hablar de microteatro. Bueno, es una experiencia fabulosa para toda esta gente que no tiene mucho tiempo hoy en día de asistir a obras grandes. Son 15 minutos de teatro. Lo editan en un formato que se llama 15x15x15, que es una habitación de 15 metros. 15 personas nada más ingresan y 15 minutos dura la obra. ¿Continúa ahorita? Sí, ahorita acaba de terminar un hashtag que ellos se indican. Es temático y el tema de la vez pasada fue por la noche y acaba de iniciar otro por la afición. Y viene otros temas más como por Chapo. Estuvimos hablando con su director general, Manuel Delgado. Y Manuel Delgado nos cuenta que ha tenido muy buena introducción de México. Empezó en Madrid, estuvo después en Jalapa y ahora ahí en Veracruz, en Puebla, en Guadalajara. Y por supuesto en la Ciudad de México. En México también. Muy bien, Nayeli. Bueno, ya tenemos tiempo de precisar con más calma. Hoy tenemos muy, muy poco tiempo. Y viene también Tania, estudiante del Diplomado en Periodismo Cultural. Tania Figueroa Castillo, que a ella la comisionamos para estar presente en la reunión de la Orquesta Filarmónica, de la que estuvo el maestro Guillermo Salvador y otras personalidades del medio. Adelante, Tania, por favor. Hola, Yolanda. Buenos días. Gracias, pues sí, como tú mencionabas, también estuvo el doctor Gabriel Payerón y el… Gabriel. Gabriel Parellón. Parellón, sí. Y el maestro José Gorostiza y también Arturo Gómez Poulat, que es el gerente de la Orquesta Filarmónica. Y bueno, estuvieron hablando acerca de la problemática de los músicos que están desplazados y hablaron principalmente de los argumentos que dio el director de la Orquesta Filarmónica, Marco Parisoto, para desplazarlos. ¿Qué dijeron a propósito de estos argumentos? Bueno, pues hablaron de la indisciplina, que fue uno de los… Pero, vaya, los que estuvieron presentes echaron por tierra los argumentos de Parisoto. Sí, porque el maestro Guillermo Salvador dijo que, bueno, siempre te vas a encontrar a personas indisciplinadas y tienes que aprender a trabajar con ellos. Y con los jubilados dijo que ellos se encuentran en un momento envidiable porque tienen mucha experiencia, entonces es prácticamente imposible que los quieran jubilar en este momento. Y los de falta de técnica dijo que no era muy fuerte su argumento porque habían pasado muchos directores antes y no se habían dado cuenta, entonces no es posible que ahora él se haya dado cuenta de que no tienen talento estos músicos. Estos fueron los argumentos que se comentaron. ¿Qué comentó el maestro José Gorostiza? Bueno, el maestro José Gorostiza hizo mención de la carta que le mandó Aristóteles, al gobernador Aristóteles Sandoval, y que había muchos extranjeros en la Orquesta Filarmónica y eso es una de las demandas que vienen en esa carta. ¿El público estuvo participando también? Sí, estuvieron participando con preguntas, pero en la conferencia asistieron varios músicos de los desplazados, entonces estos fueron los que más estuvieron preguntando y haciéndole preguntas al gerente Arturo Gómez Pula. ¿Y qué fue lo que dijo Arturo Gómez Pula, también presente? Bueno, él solo habló sobre querer recuperar la filarmónica del Estado y de la política para que ellos no se apropiaran de esta. ¿Él expresó que quiere volver a contar con la filarmónica? ¿No dio más argumentos? No, pues solamente dijo eso y que él tiene un trabajo muy difícil, que ha recibido muchas críticas y pues solamente se dedicó a defender su cargo. Entonces, básicamente se comentó pues la carta, la carta que envió el titular Parisoto, Marco Parisoto, argumentando estos tres niveles, que indisciplina, jubilación y falta de técnica y demás. Ahí está. ¿Cómo sentiste el público en relación con este problema? Pues creo que la mayoría apoya a los músicos y no creo que estuvieron participando mucho en la mesa de diálogo, pero apoyando, nada más apoyando a los músicos. Y creo que es lógico, estamos hablando de nuestra orquesta filarmónica. Es indudable la capacidad de Marco Parisoto para formar una orquesta. Si quieren formar una orquesta, pues será formar una orquesta nueva. Pero trabajar con la filarmónica es esa orquesta que tenemos y que tiene una larga tradición, que los músicos tienen una larga historia también ahí. Creo que este tema no está cerrado, seguiremos abordándolo. Gracias, Tania. Y Oscar, ¿quieres presentar a nuestra siguiente invitada rápidamente, por favor? Sí, cómo no, con mucho gusto. Vamos a compartir el micro. Irlanda Yamil Tostado Jiménez. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos ustedes que nos están viendo a través de la televisión y también que nos escuchen a través de la televisión. ¿Quieres acercarte, por favor, Yamil? Ahí está. Adelante. Bueno, pues un comentario que viene muy a propósito de lo que nos comenta Tania sobre la problemática que se vive al interior de la Orquesta Filarmónica de Jalisco y que tiene relación también con la visita que hizo el sábado pasado el maestro Juan José Escorza, un crítico musical de gran trayectoria en nuestro país. Y digo que viene muy a propósito porque justamente nos hace reflexionar esta situación en la importancia de contar con críticos musicales en nuestra ciudad que sean capaces de emitir juicios sobre la música, pero bien fundamentados. No tanto en la vísera, sino propiamente en el conocimiento, en la técnica, en los métodos propios de la música. Y justamente el papel del crítico musical debe ser ayudar a elevar el nivel musical de nuestra sociedad y pues hacer también que los escuchas aprendan realmente a escuchar adecuadamente la música, ¿no? El maestro Juan José nos comentaba pues que el crítico musical de alguna forma es un abogado de la música auténtica en la vida y un abogado de la vida auténtica dentro de la música. Y justamente pues de ahí la importancia de que contáramos con críticos que hablaran pues de esta problemática de una manera bien fundamentada y bien argumentada, ¿no? Muy bien, creo que es el momento oportuno para subrayar la necesidad de críticos. Tenemos afortunadamente muchos conocedores, realmente conocedores, que escriben sobre música en la ciudad y que seguimos sus columnas con mucho interés, claro que sí, ojalá haya cada vez más y que la crítica sea una gran especialidad como lo es en otros países y uno está atento a ver qué comentó el experto después de un concierto, por ejemplo. Y esto es muy interesante. Bien, pues estamos ahora sí al final. Vamos a tomar una papeleta para las personas que llamaron participando en el boleto doble, un pase doble para Rojo Café esta noche con el burlote. ¿Es para? Aquí este es para Alicia Bermúdez, quien se lleva el burlote. Bien, Alicia Bermúdez se lleva, no, el burlote no, un pase para escuchar al burlote. No sabría qué hacer con el burlote si se lo lleva. Ahí en Rojo Café, que por cierto, quiero subrayar este comentario que hizo Federico Velasco, dice, en la casa donde está el Rojo Café vivían los dueños de la copa de leche y yo vivía al lado de ellos. Ah, sí, mira qué interesante, la copa de leche que estaba en el centro, ¿no? En Juárez, ¿no? Estaba en Juárez. En Juárez, era un lugar muy bonito, yo me acuerdo que de niña nos llevaban a caminar por ahí y era así como una terraza, muy elegante, tienes que subir unas escalitas. Ahí había unos rusos blancos, muy ricos. Con unos refrescos rosos, sí. Unas zonas rosas. Deliciosos, sí, son tiempos de juventud, así que ahí vivimos. Bueno, también estaba en Montparnasse, ¿se acuerdan? Por ahí, por favor. Amigos, es todo por hoy. Gracias por habernos acompañado, que tenga un excelente fin de semana y participe con nosotros. Felicidades a las compañeras que ya están trabajando en activo aquí en el campo del periodismo cultural y, bueno, nos escuchamos el próximo lunes a las nueve con usted. Hasta entonces, feliz fin de semana. Por tu compañía, hoy en nuestro programa, a las nueve con usted. Gracias. 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 Gracias.